¡Aplausos! Ya no sé de lo que hago, y ahí todo a mí me sabe igual Y yo no tengo hombre ni sueño, solo me queda suspirar Y esperando de repente, que mi teléfono suene Y pa' que se suba un lance, y su coro te la piente ¡Dice! ¡Aplausos! Ya no sé de lo que hago, y ahí todo a mí me quedó parado Ella me tiene arrebatado, ya no sé de lo que hago, y ahí todo a mí me quedó parado Mirándome en el espejo, preguntándome cada vez ¡Vamos! Pa' dónde se fue la vida, desde que pilló esa mujer Y yo me paso los días buscando, y esta canción se la estoy cantando Si tú la ves por la carretera, pide que mi teléfono ya no sé de lo que hago, y ahí todo a mí me quedó parado Ella me tiene arrebatado, ya no sé de lo que hago, y ahí todo a mí me quedó parado Ella me tiene arrebatado, ya no sé de lo que hago, y ahí todo a mí me quedó parado Ya no sé de lo que hago, y ahí todo a mí me quedó parado Ya no sé de lo que hago, y ahí todo a mí me quedó parado Ya no sé de lo que hago, y ahí todo a mí me quedó parado Ya no sé de lo que hago, y ahí todo a mí me quedó parado Ya no sé de lo que hago, y ahí todo a mí me quedó parado Ella me tiene arrebatado, ya no sé de lo que hago, y ahí todo a mí me quedó parado Yo tengo que invitar, vamos conmigo a pasear Y conmigo Y ya me dejó, como el carro un parado Que le quiera el palo, oye, si tú sentamos y arruinando, y ella me dejó ilusionando. Oye, si el gancho rico, que te arropara, me ve fuerte y me voy a ir. Y mi mamita no sé qué hacer, un doñito que sabe, que me tiene loco. Ella me dejó, como estaba el palo, ella me dejó. Ella me dejó, como estaba el palo, ella me dejó, como estaba el palo, ella me dejó. Ella me dejó, como estaba el palo, ella me dejó. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve hoy? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Lo veo muy tranquilito. Vamos, aquí arriba sí.